... Pasamos a otro deporte, Aliotin. Nosotros conversamos con Alejandro Irigoyen, quien es uno de los que va a ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Vemos la nota. Alejandro Irigoyen, ¿ya está listo el 470 para ir a Los Ángeles? Bueno, sí, prácticamente tenemos todo listo y probado para ir a Los Ángeles. Falta probar algunas velas nuevas y prácticamente ya tenemos todo en orden. Se va a correr en Long Beach. Y vos acabás de llegar de Los Ángeles, de Long Beach, donde se va a correr el Iotin, donde se va a realizar esta competencia. Bueno, sí, ayer llegué de allá de Long Beach de observar la selección americana y probar un barco nuevo que va a ser el que vamos a usar allá mismo, en la Olimpiada misma. Y, ¿cómo viste el lugar? ¿Qué expectativas tenés para esta competencia que es tan importante para los argentinos? Bueno, en cuanto a expectativas es difícil decirlo porque todavía está poco claro quiénes van a ser nuestros rivales allá, en muchos países europeos que todavía no han seleccionado sus representantes. Así que eso hace más difícil cualquier tipo de apreciación. En cuanto a las condiciones, bueno, nosotros ya corrimos en ese lugar el año pasado y he visto este campeonato ahora, lo que hace que tengamos un conocimiento bastante completo del área y de las condiciones que vamos a encontrar. ¿Ustedes ya tienen experiencia internacional como para hacer un buen papel en Los Ángeles? Bueno, tenemos una buena experiencia internacional acumulada en los últimos años. Pienso que eso evidentemente ayuda mucho a poder llegar a obtener un mejor papel. ¿Con quién vas a competir? Es decir, ¿quién va a ser tu compañero de equipo? Bueno, se llama Gonzalo Heredia y es mi tripulante desde hace ya 3 o 4 años. Es decir, hace 4 años que tenemos la meta fijada en estos Juegos Olímpicos y siempre navegamos juntos en todo tipo de barcos. Gracias Sirigosen y la mejor de las suertes para los dos. Muchísimas gracias.